Varias son, según miembros del Mercado Nuevo de Cincelejo, las dificultades que tienen y que no los deja avanzar como ellos quisieran. En primera medida se encuentra la necesidad de titulación de algunos locales comerciales. Al respecto, el alcalde de esta ciudad, Jacobo Queset, explicó lo que se debe hacer. Puntualmente la necesidad de iniciar los procesos de legalización de los títulos de propiedad de muchos locales que hoy no están claros y vienen siendo, por supuesto, ocupados por unos terceros que han tenido una relación contractual con el municipio, pero que no se ha legalizado esta situación. Por ejemplo, la primordial que nosotros tenemos aquí es el sector de minoristas 1 o minoristas 2. Que esos sectores, la alcaldía tiene 253 locales, pero no ha hecho escritura de esos locales, no nos paga las cotas de administración que nos debe. Entonces, sobre eso, ahora sobre la cuestión de los pescados, tenemos el problema que los vendedores de pescado no tienen local aquí para vender. Le expliqué al señor alcalde que esto era una propiedad horizontal, pero tenía el mercado público aquí. Otra situación a la cual el alcalde Jacobo Queset le hizo frente en su visita al nuevo mercado de Cincelejo, fue el de la ausencia de una verdadera zona higiénico-sanitaria de distribución de pescado. Al respecto, el mandatario anotó. Los próximos meses, en agosto, entrará a regir una norma que los obliga a mantener todos estos productos en unas condiciones higiénicas. Para finalizar, también se conoció que la Administración Municipal viene analizando la posibilidad de utilizar locales comerciales del interior del mercado para que sean ocupados por personal que en estos momentos se encuentra en el espacio público. Telenoticias para estar bien informado.